En esta ocasión hicimos una fusión de música tipo house, un poco electrónico, con el grupo Abano Beaches, que es un grupo de región montano. Entonces, es la novedad que incluimos en este material, por lo cual todavía no ha salido a corte, pero en realidad está funcionando bastante bien en todas las discotecas, en antros, en lugares, no nada más aquí de Monterrey. Y por lo tanto, es lo que contamos de mostrarle al público en esta ocasión. Hay gente que incluimos también, incursionamos en un ritmo nuevo para nosotros, para tocarlo, que es la bachata. Hicimos una canción también que está incluida en este disco, que es a ritmo de bachata y la verdad también salió padre. Salió algo muy raro, norteño, con bachata. Se escucha muy para la fusión y me gustó bastante también. La queríamos hacer un dueto, pero ya habíamos hecho lo de menos biches, así es que no se pudo concretar el dueto con la bachata, pero lo hicimos solos.